Música Música Juan con la pelota verde Bien Uh Juan con la pelota blanca ¡Juego con la pelota blanca! ¡Juego con la pelota blanca! Pase, pase, pase Dale, muy bien, bien, así se hace Ahora vamos a tener que ir por acá, para que te la pasen Dale Fran, dale Fran